Anoche te soñé Deseo es que me recuerdes toda la vida Te imaginé junto a mí Y en aquel sueño te sentí como cuando eras mía Y al respetar recordé tantos momentos Que a una estrella le pedí Que tú también pienses en mí Anoche te soñé Y en aquel sueño escuché tu voz que me decía Nunca te olvidaré Y mi deseo es que me recuerdes toda la vida Te imaginé junto a mí Y en aquel sueño te sentí como cuando eras mía Y al respetar recordé tantos momentos Y a una estrella le pedí Que tú también pienses en mí Te imaginé junto a mí Y en aquel sueño te sentí como cuando eras mía Y al despertar recordé tantos momentos Y a una estrella le pedí Que tú también pienses en mí Que tú también pienses en mí Y a una estrella le pedí Y a una estrella le pedí